Yo creo que sí, por lo que he escuchado, por lo que voy leyendo en el Google y cosas de estas que tengo familiares que viven por aquí, yo creo que sí, yo creo que la gente está contenta, la gente mayor sobre todo, que los tenemos que cuidar, que necesitan mucho cuidado y mucha protección. Yo pienso que sí, que donen ajudes y están muy bien lo que hacen, que se podría hacer más, es posible, pero también se podría hacer menos y creo que se pueden hacer bastante bien. Para la gente gran, no sé, no, no, moltes ajudes no crec, no crec. Pels d'aquí, no crec. Pues sí, estoy content jo, el que fa l'Ajuntament ara, jo m'agradaria que fessin més coses, per exemple, per veure els ocells, he d'anar a Castellbell, entens? Aquells ja els perdals que vi jo abans, aquí no se'n veu. Sí que veo que necesitan más actividades para la gente mayor, por ejemplo, como actividades un poco lúdicas también y para hacer ejercicio y darse también a conocer, porque también hay mucha gente mayor que está sola y también es una opción de poderse darse a conocer y conocerse entre ellos.